Hoy en El Explicador, la química moderna revela dos aspectos desconocidos de la forma en la que la simple sal de mesa se disuelve en agua. Estos descubrimientos abren nuevas perspectivas profundas y apasionantes para la astrobiología y en particular para la búsqueda de posibles señales de vida en algunos satélites de los planetas gigantes. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el caso del consumo de carne en la dieta normal humana parecía claro. Se le consideraba facilitadora de muchas de las peores enfermedades del mundo moderno, desde la hipertensión hasta el cáncer. Algunos estudios recientes han cambiado poco a poco esta perspectiva. Un trabajo muy reciente revela la existencia de ciertos componentes especialmente benéficos e inesperados en todas las formas de carne provenientes de animales que viven en tierra firme.